La Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos presenta voces en femenino al alumnado, en esta ocasión la de María José Landa Buru. Estamos en ámbitos muy diversos, pero que en el fondo compartimos problemas, sensibilidades, inquietudes, que son muy comunes. Secretaria General de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores dice ya existen diferencias entre asalariados y quienes trabajan por cuenta propia, pero si añadimos el factor de género, la situación es mucho peor para la mujer. La capacidad de acceder a las situaciones de poder en términos de consejos de administración, si fueras por ahí, o acceder a la financiación para llevar adelante una actividad propia, o llegar a acuerdos con grandes empresas, siempre es peor, desgraciadamente, y todavía para una mujer que para un hombre. Reflexionar el porqué, para compartir cómo podemos salir adelante desde el punto de vista, que son muchos, tanto de la legislación, que siempre ayuda, pero también desde la conciencia social, y de compartir un determinado escenario colectivo donde unos y otras podamos hacer las mismas cosas en las mismas condiciones. Un encuentro con quienes van a sostener el trabajo el día de mañana.